Los deliciosos submarinos marinelas que están rellenos de relleno desean agradecer profundamente la valiosa colaboración del autor de ese bellísimo cuento Blancanieves y los siete enanos sin cuya ayuda hubiera sido muy difícil la realización de estos comerciales Les invitamos para que los vean en el curso de este programa ¿Eran enanos? Por una cortesía de los deliciosos submarinos marinela presentamos a ustedes una entrevista exclusiva con el malvado padrastro de Quiconieves Señor padrastro, ¿cuáles son sus intenciones para Quiconieves? Muchísimas gracias Por una cortesía de los submarinos marinela desde la vecindad del Chavo informó el profesor Jirafales Adelante Jacobo Recordarán ustedes que el malvado padrastro de Quiconieves disfrazado de viejecita llegó a la casa de los enanitos en donde estaba Quiconieves Dígame buena mujer, soy una humilde viejita que vive en esta vecindad y te traigo a revelar estos deliciosos submarinos marinela que están reteyendo y relleno ¡Qué mundato grande! Más te mereces Quiconieves ¿Qué efecto tendrá este golpe en el ánimo de Quiconieves? No deje de ver el sexto capítulo de los comerciales seriados la próxima semana a la misma hora y por este mismo canal Como ustedes recordarán Quiconieves fue víctima de la maldad de su padrastro Ahorita lo único que me interesa son mis submarinos marinela que están reteyendo de relleno y además nunca podrán despertar a Quiconieves Te equivocas ¿Te equivoco? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Quiconieves puede ser despertado por un beso Un beso ¿Y quién va a querer besar eso? Espera el siguiente corte comercial y te enterarás Lo esperaré, lo esperaré El padrastro de Quiconieves dudaba que hubiera alguien que quisiera besarlo para despertarle ¡Ja, ja, ja! Pero ahí estaba su mamá ¡Puesoro despierta! Quico, mira lo que tengo, submarinos marinela Mami, ahora cuento a mí no de vaqueros, ¿sí?